Bien, mi nombre para los que no me conocen es Ana y Cristina Díaz, a ver si alguien sabe para que se vean los nombres. Bien, mi nombre es Luciana, vamos a grabar este clase. Vamos a grabar los posteros que se han visto, vamos a dejar grabar la clase de suero, si se suele todo bien. Sería preguntable que ellos se reforzaban, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a los chicos que están en Zoom, yo de general no trabajo con el chat, ¿sí? Así que van a tener que habilitar su micrófono y preguntarle, ¿sí? Habilitar el micrófono y preguntarle. El chat yo no alcanzo a leer porque sabe ir dando clase a todos. Así que, por favor, que estén en total libertad para hablar y comentar sus dudas, ¿sí? Si alguien lo puede activar de donde está, lo puede activar su micrófono, que algún compañero lea el chat, lea la pregunta que hace en el chat, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Qué tenemos que tener en claro, por ejemplo, de cuándo una función es derivable? ¿Cómo me voy a lo elementar? Reconocer cuándo una función es derivable mirando el gráfico. Si yo miro el gráfico de una función, ¿cómo debería ser el gráfico de funciones que sean derivables? Continua es necesario, pero te falta algo, ¿no? Porque hay funciones que son continuas y no son derivables. ¿Quién más? ¿A ver más? ¿Qué? ¿Qué? La gráfica de la función. La recta tangente. ¿Y qué será la recta tangente? Ah, pues están adelantados. Eso le iba a dar yo hoy, ¿eh? Bien. Estoy escuchando la recta tangente y no sea vertical. A ver. ¿Cómo es el gráfico de funciones donde la recta tangente es vertical? Es que hay un salto abrupto en este caso, ¿sí? A ver si... Entonces... La función tiene que ser continua, pero no me basta con que sea continua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la función valor absoluto. ¿Es derivable en todos los reales? ¿La función valor absoluto? A ver. Alguien que está en Zoom. ¿Puedo dibujar la función valor absoluto en la pantalla? Me han hablado maravillas del equipo de Zoom. No voy a dar nombres particulares, pero digo. Si pueden dibujar, ¿todos reconocen cómo es la función valor absoluto? Bueno. ¿Eh? No es tan fácil. Claro. ¿En cero qué pasa? ¿En cero? ¿Más que no saben todos ustedes? Como un pico, ¿no? Es un pico. Hay un pico en cero. ¿Saltos abruptos? Es este, por ejemplo. ¿En cero? ¿En cero? ¿En cero? ¿En cero? Tiene agua. Es para dibujar lo de Zoom. Agua azul. Eso es abrupto. Acá se da este salto abrupto. Y ahí es lo que decía la compañera, si tú hicieras una recta tangente, la recta tangente sería vertical. La función no es suave, no es suave ni ahí cuando está en salto a gusto ni en valor absoluto de X, en qué valor de X. Bueno, entonces, más o menos, si nos gana un gráfico, ¿nos podemos dar cuenta si una función es merivario o no? Más o menos. Hay gráficos, entonces, ¿cómo son los gráficos de funciones derivables? Deben ser puntuados. Y vamos a poner, para que no nos quede mal, no es, es que no es suave, es X igual a X. ¿Está bien? Los gráficos de funciones derivables tienen que ser suaves. La función valor absoluto de X no es suave, ¿en qué valor de X? En 0. En todo lo demás es suave. Suave como redondeadita, digamos. Que si vos ponés el dedo no te asigues, ¿sí? Ok. Bueno, esa es la idea gráfica. Ahora, por ejemplo, la función, voy a retomar lo que hizo la compañera, raíz cúbica de X. ¿Sabes cómo es el dibujito de raíz cúbica de ti? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, háganlo, a ver. Raíz cúbica de X. ¿Seguro que ustedes me interpretan como en el gráfico? Bien, perfecto. ¿Qué es particular, eh? Vamos a guardar el cubito de X. A ver acá. ¿No se hace con la...? ¿Con qué se hace el gráfico? Pregunto. No estoy ansioso. ¿Con qué se hace? Porque yo sé... ¿Sabes qué observo? Que miran. ¿Y ustedes lo hicieron en el gráfico? ¿Lo hacen con la mente en el gráfico, ustedes? Con la tabla de valores. Bueno, la tabla de valores estilos. Ah, la tabla de valores estilos es la función raíz cúbica de X. Sí. Vamos, todo. Eso, Y, que es el aula 14. Recién, ahí había una conclusión porque la que estaba dibujada era... ¿X es el cubo? ¿Raíz cúbica de X? No. O sea, raíz cúbica de X. A ver acá, vamos a ver valores. ¿Qué X es menos 8? ¿Qué X es menos 1? ¿Qué X es menos 1? ¿Qué X es menos 0? ¿Qué X es menos 1? ¿Qué X es menos 8? Ahora, Table de valores y descuérdense y fermen. A ver la tabla que estamos en laativa... Menos 8, Menos 1, 0, 1, 8... Sí, 0, 1, 8. Es decir, sí, sí eso es porque ellos tienen la raíz cúbica fácil... Raíz cubrita de menos 8 es... Ok, de acuerdo, pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo queda raíz cubrita de raíz? Muy bien, hay gente que te lo tiene. Vamos, esto se hace, no se hace con la mente, el gráfico se hace con lo de la mano. Todos deberían estar escribiendo. Es difícil encajar justo en el dibujo de los vídeos, que es un aire adquiere. Gracias. Raíz cubrita de... ¿Qué es el dibujo? ¿Qué intupe? ¿Será derivable en cero? El cero tiene un salto abrupto, ¿sí? Bueno, ahí no... ¿Qué pasa? ¿No terminó de cerrar? Es que no es fácil, no es fácil. Pero seguro que las carpetas ya lo tienen, ¿no? A ver si no está. No sé qué va a decir. ¿Qué? Más o menos. ¿Está bien? En cero, parece que hay un salto abrupto. ¿Cómo vamos a comprobar si estamos en lo cierto? Lo que nos dice nuestro ojo crítico, a ver si realmente no es derivable en cero. Porque en los parciales, a menos que les digamos, decidir si una función es derivable en forma, a partir del gráfico, entonces ustedes van a decir, en el gráfico yo observo que la función tiene un pico. O en el gráfico, o en el gráfico, observo que en x igual a cero tiene un salto abrupto. Y pero si les decimos, analizarlo a partir de la definición, no me sirve el gráfico. En el gráfico me sirve para saber cómo me tiene que dar el resultado. ¿Está bien? Pero, ¿qué vamos a hacer en este caso? En forma analítica. Lo hago en el pico rondo, ¿eh? Cambio de pancha. La función, raíz cúbica de x, es derivable en cero. ¿Nosotros creemos que? No. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. En teoría, f' de cero. ¿Cómo se calcula? Es un límite. ¿Cómo se calcula? Cuando x tiende al valor este. ¿Tenemos un lugar libre? Dime que cuando x tiende a cero, ¿de qué cosa? F' de a es el límite cuando x tiende a a. Ah, perdón. Yo estaba empezando a evitar y faltaban los mandos de cosa. Porque me dijeron la función. Bien, ahí, bueno. F' de x menos f' de a, que en este caso sería f' de cero. Muy bien. Este límite, ¿saben cómo se llama? No le puedo decir límite de la función. Es un límite de qué cosa. ¿A qué le estamos calculando el límite? ¿Qué tengo acá? ¿Qué es este otro? Es un cociente. Es un cociente. ¿Por qué? Cociente es división, ¿sí? Es un cociente. Incremental. ¿A qué se refiere incrementar? Esto es la resta de dos valores de x, ¿sí? F de x menos f de a. La resta de dos valores de x. Es el incremento o el cambio en la función. Y esta es la resta de dos valores de x. x y a. ¿Está bien? Entonces es un cociente, el límite del cociente, y esto es. La variación en la función y esta es la variación en x. ¿Sí? La derivada, que es el prima de a, es el límite del cociente incremental. Este cociente incremental no es ni más ni menos que la variación en la función. ¿Cuánto varía la función y en qué periodo varía? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No se lo vieron lo que había pensado? No. Sí, sí, acá está. Por eso, cuando yo digo cuánto varía la función y en cuánto tiempo, me da una idea de qué tan rápido crece la función o qué tan rápido crece. Es decir, cuánto varía la función y en qué periodo de tiempo sucede. ¿Qué tan rápido crece o decrece la función? Por eso, la derivada, lo que me da es la tasa de crecimiento instantánea de los límites. Esa es la primera interpretación que ustedes vieron, el límite. La derivada como tasa de crecimiento instantánea de los límites. Bien, y entonces ahora, yo voy a calcular esto. ¿Qué debería poner en F de X? ¿Lo borro más? ¿Qué debería poner en F de cero? ¿Cómo encuentro F de cero? ¿Qué debería poner en F de cero? Reemplazando la función. Raíz cúbica de cero que es cero. Y vamos a hacer esta cuenta. ¿Cómo borrar que es el clima del límite del cociente intermental? Así lo hago en la cociente. ¿Cómo vamos a hacer esta cuenta? ¿Cómo vamos a hacer esta cuenta? ¿Cómo vamos a hacer esta cuenta? Pueden hablar, ¿eh? Te digo. Bueno Entonces Raíz cubita de X menos 0 Raíz cubita de X Abajo tengo X Esto que me da Si yo 0 sobre 0 Me da una indeterminación 0 sobre 0 Y ahora hay que tratar de levantar Esa indeterminación No hemos hecho mucho En cómo levantar Indeterminación Entonces Igual esto es bastante sencillo Raíz cubita de X No es ni más ni menos que X a la A la 1 terza Y acá tengo Dividido X ¿Qué se hace cuando tengo Una división de potencias De la misma base? ¿Qué se hace con los exponentes? Te rezan las manos Si esto es chino básico Esto es chino básico ¿Eso es chino básico? O sea, lo que sea la misma Baja los números ¿No? 2 a la 2 2 a la 5 2 a la 2 Ustedes saben cuál fue 2 a la 5 también Háganlo con números Y lo que van a descubrir Es precisamente Los exponentes Bien, los exponentes Se restan ¿Y qué me quedan? El exponente De este es 1 tercio El exponente De este es 1 Menos 2 tercios Que lo puedo poner Directamente Como 1 sobre X A la 2 tercios En vez de ponerlo arriba Como X A la menos 2 tercios Lo pongo abajo Como X A la 2 tercios ¿Está bien? Perfecto ¿Y cómo es? ¿Qué dijiste? 1 sobre 1 Claro, el exponente Fraccionante Este era el índice De la raíz Muy bien Y me queda ¿De quién cuadra? Bien, a ver Paso en limpio ¿Se ve todavía? ¿Se pongo esto? Límite cuando X Tiene a 0 De 1 sobre Raíz cúbica De X en el cuadro Y ahora ¿Qué pasa Si calculo este límite? El numerador Tiende a 1 ¿Y el denominador ¿A qué va a tender? A 0 1 sobre 0 ¿A qué tiende? A infinito Y es más ¿Qué puedo decir Hasta el signo Del infinito? Porque si o no Pero elevado Al cuadrado ¿Cómo me da? Positivo Y si le sacas La raíz cúbica ¿Cómo te va a dar? Sigue dando Y todavía no sabemos Lo de la recta Tangente vertical Pero ya sabemos Que como Este límite Dio infinito Entonces No existe F' De 0 ¿Está bien? Entonces Lo que intuíamos Veíamos Que no era Derivable En 0 No era suave Pero si era Continuo ¿No? Era continuo Guarda con Decir Ah Que es continuo Entonces es derivable Eso no No necesariamente Era continuo Pero no es derivable Porque la función No es suave Tiene un salto Abruto En 0 ¿Está bien? Bien Entonces ¿Devimos? 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 Pues parece Calcular las derivadas Usando límites Le encanta ¿No? Entonces Ya nos dimos cuenta tanto gráficamente como analíticamente que la función, por ejemplo, es el mismo raíz uv de x no es derivable en cero. Ahora, ¿cuál es muy útil la derivada? ¿Por qué estamos haciendo las derivadas? ¿Qué es lo que han descubierto? ¿Qué han visto qué utilidad tienen las derivadas ahora? Para calcular la tasa de crecimiento de una función. ¿Veis que tan rápido crece la función? ¿Veis que tan rápido crece la función? Muy bien. Vamos a ver esto para calcular la tasa de crecimiento de una función. A ver, si yo les digo la función igual a x ¿todos se les viene a la mente cuál es el gráfico? Igual a x. ¿Estamos? Si les digo igual a 2x ¿todos se les viene el gráfico? ¿Qué diferencia hay entre el dibujo de igual a x e igual a 2x? Pero díganme pero no sé que es la pena es que yo les explica cómo es el gráfico. Va a estar el dibujito ¿cómo va a ser? Más enpinada ¿sí? Más inclinada ¿sí? Les pido muy bien y igual a 5x ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el dibujo? Más inclinada ¿cómo serán las derivadas? Entonces de igual a 5x y de igual a x ¿cuál les parece que va a ser la derivada más grande? ¿Qué era la derivada más grande? Porque crece igual a 5x ¿no? Porque crece más rápido ¿está bien? ¿Vamos más o menos? A ver si vamos a complicar A ver Pensemos en e a la x e a la x ¿todos sabemos el dibujo de e a la x? Hay el que me lo haga el zoom para que me voy a correr los pantallas ¿igual a e a la x? Muy bien Muy bien A ver ¿alguien más que haga igual a x en ese mismo dibujo? En igual igual a x en ese mismo igual a x Vamos en inglés A Bueno Bien Bien Ahí les tenemos ¿no? ¿Qué les parece para los x positivos para los x me concentro en el dibujo de e a la x que crece rápido y de igual a x para los x para los x positivos ¿cuál tendrá derivada más grande? ¿cuál les parece que es más empinada? Era la x Entonces ustedes tenían un ejercicio interasivo en el que tenían que comparar el crecimiento en la guía en la en el cronograma En el cronograma tenía por ejemplo pensan el dibujito no me acuerdo de la cajilla pero vengan el dibujo del logaritmo de x ¿está bien? Y pensan en el dibujo de raíz cuadrada de x y se les sabe cuál tendrá la derivada más grande en tal intervalo cuál está más empinadita que hoy ¿ok? Y ahí la empinación ¿es que es esa palabra? Bueno después lo he editado pero la inclinación me da idea de qué tan grande es la derivada ¿sí? La derivada precisamente me sirve para esto para saber qué tan rápido crece o de crece en la esquina ¿vamos? Calcular derivadas hasta ahora lo que hemos dicho lo que han hecho en clase de teoría ¿cómo han calculado derivadas? por definición y si nos podemos dar cuenta como hablábamos recién cuando la derivada de una función va a ser más grande que la derivada de otra por ejemplo la derivada de igual a un medio de un medio de es la recta pero ¿cómo es con la derivada de igual a x? ¿cuál es más grande? ¿la derivada de igual a x o un medio de igual a x? igual a x igual a x es más empinada que un medio de bien si me puedo dar cuenta cuál tendrá derivada más grande que la otra si es más o menos empinada ¿está bien? pero también ustedes vieron en la práctica aprendieron a derivar usando tablas de reglas de derivación ¿o no? bueno a ver cómo va con esto ¿qué tal la regla de derivación? a ver ¿se animan a hacer esta ron? ¿el A y el B? ¿cuánto? ¿dos minutos? ¿un minuto por ejercicio? vamos a y ve y el que se anime de suma hacerlo acá y ojo que son tramposos algunos ojo que son tramposos ¿cómo van a derivar? en el ejercicio A dice 3 dividido x a la cuarta Acá el compadre ya le estoy diciendo vos no estás usando reglas de porciente no quiere usar reglas de porciente si alguien se ve tentado a usar reglas de porciente acá está bien también porque hay en la industria bueno usar reglas de porciente pero si no lo que es el compañero ¿por qué no este x a la cuarta subilo y ponelo como x a la menos 4 y a este va a ser más fácil de reglas y el que no tiene pienso hace reglas y hay otra trampa ¿de la rica de la trampa o no? miren ¿cuál es el que le parece el trampa? el logaritmo natural ¿el logaritmo natural de qué dice? 4 ¿el logaritmo natural de 4 es cuánto da? es un número es un número entonces su derivada ¿cómo dirá? ah, no cajeron la nota muy bien lo va a hacer 1 sobre 4 la derivada de 1 sobre 4 eso estaría mal ¿no? la derivada de lo básico de 4 es 10 porque es un número bien, a ver un minuto por ejercicio vamos haciendo la derivada de la la derivada la derivada de la derivada o usan reglas del corriente o lo activo como el 10 a la 3, 4 ¿verdad? 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 Gracias. 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 Menos 4. Vamos allá. Por x a la menos 4 y derivaban esto, que era bajar el exponente. Me queda menos 12, ¿no? Menos 12 cuando yo lo multiplique por 3. Por x elevado, y hay que restarle 1 al exponente, ¿o qué me queda? ¿Se da cuenta? Yo le resto 1 al menos 4, ¿me hace 1? Sí, sí. O hacían regla del consciente, ¿no? La derivada del de arriba, que es 0, por el de abajo es sin derivar. Menos, ¿eh? Menos, ¿eh? Menos, ¿eh? El de arriba sin la más, por el de abajo derivado, x a la cuarta derivada, ¿cuánto es? Bajo el exponente, x a la 3, y todo dividido el denominador al cuadrado, x a la cuarta elevado a la 2, x a la 8, ¿no? Fíjense que les va a quedar lo mismo, ¿por qué? Porque el 0 por x a la cuarta, que va, me queda 3 por 4 es 12, es menos 12. Acá tengo un x, y bueno, no se entiende nada, pero a veces queda, x a la 3, x a la 3, con x a la 8, se restan los exponentes, me queda x a la 5. Pinta, abajo, no hay problema, porque este era x a la menos 5, que es como tener energía de la 5 abajo. Entonces, cualquier forma que la hagas, prevé el consciente o haberlo subido, me tiene que darlo. ¿Está? Bien, así que no es obligatorio, o sea, hacer de un método u otro. ¿Los profesores tienen su preferencia? Sí. ¿Cuál preferimos, a ver? El de x a la 4, el de x a la 4. Pero no importa, o sea, no pasa nada, si alguien quiere, yo quiero el consciente y me lo bajo, y hago el consciente también. Bien. Entonces, ¿qué me quedo? Menos 12 sobre x a la quinta, la derivada de seno de x, coseno de x. Hoy está muy bien, la derivada de seno es coseno. La derivada de coseno, menos seno. Dice que hasta ahora va muy bien, ya cuando vemos integrales, ya se empieza a dar vueltas, ¿cómo es la derivada de seno que no es coseno? Vamos a preocuparnos el mente bien. Y la del logaritmo de 4, no pasaron en la trampa, se dieron cuenta de esa derivada de c. Díganme que estoy aquí y que tampoco canseron en la trampa en el b. ¿Cuál es la derivada del primero? Ah, muy bien. Muy bien. No, tenía miedo que me dijeran, ahí se dice raíz cúbica de 3, tenía miedo que me dijeran 1 sobre 2 raíz cúbica de 3. No, no. Raíz cúbica de 3 es un número, ¿sí? La derivada de e al cuadrado, ¿cuánto es? La derivada de e al cuadrado. Espera. Espera, porque es un número, es 2,61. ¿Está bien? No caigan en las trampas. Bien, entonces esta derivada es cero. La primera es cero. ¿La derivada del logaritmo? Bien. Pregunta, ¿cómo hicieron para derivar esa raíz cúbica de x a la cúbica? Primero potencia fraccional, ya. 5 tercios. Y ahí derivaron. Bajaron el exponente. ¿Está bien? Bajaron el exponente. O sea, ¿de 10 esto? ¿Y cuánto me da si le resto 1? O sea, están afiladísimos con esto. Y yo esperaba que el cero lo pudieran hacer. Bueno, no por madre. Y eso es lo que tenemos que ver hoy. ¿Por qué el cero no necesariamente iba a salir? Porque no es coseno, es coseno de otra función. Al coseno se le metió una función adentro. Es una función adentro de otra. Entonces, y está dentro de la función coseno. ¿Sí? Entonces, tengo una función compuesta. ¿Sí? ¿Cómo se derivan las funciones compuestas? ¿Cómo se hace cuando hay una función adentro de otra? ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una función adentro de otra, ¿está bien? Funciones que están adentro de otra, claro. Primero se aplica una función, después a esa cosa se le aplica otra función. ¿Cómo se deriva? ¿Cómo se deriva? ¿Qué pasa? Vamos a ver nuestro acá. ¿Qué pasa? 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 se deriva la función que más avanza primero se deriva la función que más avanza que más agarra sí y ahí vemos es mejor agarrar de ejemplo en particular si yo tuviera que esperar por qué no quiero meterme tanto porque si yo tengo que derivar de nuevo esta cosa si yo tengo que derivar si yo tengo que derivar de nuevo esto acá hay un producto entonces ahí tengo que producto regla del producto entonces derivar esto y ahí tenemos que aplicar regla de la pared la que más agarra ese frío es un vídeo es más fácil hacerlo con algún ejemplo en particular que con las cosas pero digamos a ver derivar la que más avanza evaluada que vamos poniendo por la derivada de la función de adentro a ver ¿qué estoy diciendo? ¿qué estoy diciendo? voy a volver al ejemplo ¿qué funciones andan dando vueltas ahí? la función cosero y la función dos cero ¿cuál es la que agarra más? cosero o dos cero entonces esta es la primera que hay que derivar ¿cuál es la derivada con cero? menos cero y se queda en alfa eso menos cero fíjense 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 lo que dice esta fórmula que me da la derivada de la función la función que más agarraba era la f ¿está bien? esta es la primera que se derivó f yo recién la que más agarraba era la función coseno ya la derivé ¿está bien? pero ¿en quién va evaluada? en la que estaba ahí adentro en la que ya tenía adentro ¿sí? en esta misma que tenía sin derivar fíjense en esta misma sin derivar que tenía ¿está bien? entonces ¿cómo sigo acá? ya derivé la que más agarraba que era en boceo ¿en quién la evalúo? ¿quién pongo entre paréntulos? el mismo que está sin derivar no lo deriven a esto póngala así como aparece y ahora sí sigo usando la fórmula la fórmula para derivar las funciones compuestas ahora sí tengo que derivar eso que estaba allá adentro ahora sí derivo dos metros ¿cuál es la derivada de dos metros? por más o menos ¿qué estoy haciendo? como una cebo derivo lo que está más afuera lo sigo evaluando en las otras sin derivar y voy derivando las que están cada vez más adentro ¿sí? más o menos hagamos un par hablamos de C2 estos son los ejercicios de C2 el 2i ¿y por qué empieza el 2i? está más chiquián bien también pizarrón ¿ustedes la tienen? ustedes lo van a tener en las distantes tengo que identificar quién es la función que más agarra en cada una yo debería identificar cuál es la función que más agarra mientras voy a ir ¿qué funciona en el en este ejercicio? no importa el inciso ¿qué funciona en el andando vuestro? el jugo hay un jugo y el concelo ¿quién está agarrando más? el jugo agarró el concelo porque el concelo es el que está al cubo ¿sí? la que más agarra entonces es el que más agarra esta es la primera que debo derivar ¿hay que saber derivar el que al cubo? sí ¿es correcto? sí bien bueno entonces en el inciso no me acuerdo claro que está mal la función que nosotros tenemos que derivar es el efecto las dos funciones que están involucradas ahí son la función x cubo y la función coseno de ¿está bien? ¿cuál es la que más agarra de estas dos? x al cubo agarra más agarra a coseno de entonces esta es la primera que derivamos ¿cómo se deriva x al cubo? muy bien 3 no sé quién al cuadrado ¿por qué no sé quién? porque en realidad ¿quién es el textal de este ejercicio? el coseno ¿está bien? entonces ¿quién es el que va al cuadrado? 3 o ceno de x al cuadrado ¿está bien? ya derivamos la x cubo ya está ahí ¿qué me faltaría ahora? derivar el coseno ¿por la derivada del coseno que es? menos c menos c y para no equivocarme le pongo un par si no me da sed ayer se confunde y dice que esto es una razón ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? hay otro ejercicio ya no voy a decir que enunciado es porque está todo mal pero ¿cómo está? no 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 ¿pareció de eso? no 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 ¿está bien? sí 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 muy bien fíjense que las que andan dando vueltas son las mismas x al cubo y coseno andan dando vueltas ¿está bien? x al cubo y coseno pero ¿cuál agarra más? en esta el coseno agarra el x al cubo ¿sí? esta agarra más entonces ¿cuál es la que se deriva primero? la que agarra entonces ¿cuál es la deriva del coseno? menos seno pero ¿acá quién va? ¿a quién estaba agarrando? no vayan a la deriva del x al cubo y así nomás y ahora por ahora sí la deriva de x al cubo 3 x al cubo más o menos ¿qué tal de la deriva del x al cubo ¿no más? Esto, a ver ¿Qué es lo que estamos haciendo? Deriva la que más agarra ¿Pero en quién la tengo que evaluar? Que es la función que estaba adentro Sin derivar Por La derivada de lo que estaba agarrado Manténgan esta idea Porque yo me voy a ir al otro Y ahora no A ver, ¿cuál es el otro que me faltó? ¿Se ve ahí? La raíz de X ¿Qué funciones están dando vueltas acá? Raíz de X y E ¿Quién agarra más? ¿La raíz dónde está? ¿Qué funciones se metió adentro del E a la X? La raíz se metió adentro del E a la X Entonces, acá tengo dos que están dando vueltas La raíz y E a la X Y esta Esta está adentro Adentro De E a la X Esta está agarrando más O muerta ¿Se ve? Que la raíz se metió adentro del E a la X Entonces, ¿cuál es la primera que se deriva? ¿Cuál es la que agarra más? ¿Cuál es la derivada de E a la X? ¿Qué? E a la X ¿Se ve? ¿Quién era el que estaba agarrando? Raíz de X ¿Y ahora qué me falta? Ya deriva esto Deriva raíz de X ¿Y cómo se deriva raíz? 1 sobre 2 raíz de X ¿Está bien? ¿Más o menos? Parece que sale Vale No, digo, ¿por qué parece? Porque es mal Esto que ejercicio Tiene varias partes Y el bestie dice Y el bestie parece que no tiene nada de ver el retorno Claro, un dolor ¿Vos? A ver Ya ¿Estamos con esto? ¿Borro algo? ¿Puedo borrar algo? Entonces, te voy a decir Ah, sale como piña Tanta huella Me duele la cabeza Tanta huella Y al final me preocupaba A ver ¿No les habían hablado más de reír en la cabeza? Debería Por ejemplo A ver ¿Puedo borrar? Esto no funciona adentro de otra ¿Quién está adentro de quién? ¿Quién está adentro? Perdón Bien X cuadrado más 1 Se metió adentro de Logar Bien ¿Cuál es la que se deriva? ¿Cuál es la que más agarra? Logar Logar ¿Cuál es la que se deriva? Logar Logar ¿Cuál es la derivada entonces de logar 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 Entonces será 1 sobre La cosa esta ¿Sí? Lo único que se deriva es logar Pero 1 sobre Lo voy a poner esto Porque no hay logaritmo de esto Logaritmo de esta cosa 1 sobre la cosa Por Y ahora sí La derivada de lo de adentro 2X Entonces yo creo que Sí Que si yo les doy ejercicios así Bueno Ahora si yo les doy la tabla ¿Cómo aplicamos lo que acabamos de hacer En esta tablita del C2B? ¿Cómo hacemos el C2B? Bueno No importe lo único Voy a la tablita Hagamos la tablita Perdón Perdón Recién estoy viendo El chat que alguien preguntaba Por favor Les pido que me lean las preguntas ¿Sí? Porque no alcanzo a ver En esta tablita Se lo pedí por favor ¿Por qué primero se derivaba? Me habían preguntado ¿Por qué primero derivaba? En este ejercicio Derivaba El E a la X Y no la raíz Porque la raíz Está adentro La raíz Está adentro De E a la X La que más abarca Es la E a la X ¿Se entiende eso? ¿Que me han preguntado en el chat? Bueno Bueno Espero que Cualquier cosa chicos Del chat Chicos Me lean las preguntas Si alguien no puede activar el micrófono Por favor Algún compañero Que activa el micrófono Y me lean las preguntas Que hacen ¿Sí? Pues yo no los voy a responder Si están en el chat Porque no los veo No es por mala voluntad Por favor Tientanse en la libertad De interrumpir Cualquiera de los que están acá Que no entienda algo Que no me explique Por favor Bueno A ver ¿Cómo usamos esto de la tablita? Y la función compost A ver En el ejercicio C2B Tengo una tabla ¿Qué hay en esta tabla? Valores de En la primera columna Valores de X En la segunda F de esos X O sea En la primera va a ser ¿Cuándo vale? F de 1 F de 1 vale 3 ¿Está bien? Si X vale 2 F de 2 Vale 1 ¿Está bien? Los valores de F Los valores de G Los valores de F' Y los valores de G' Y a mí lo que me piden En el inciso I En el inciso I ¿Está bien? E ¿Se dan quién es H? H de X Es F o G ¿Está bien? ¿Cuál es la que se aplica primero? Muy bien La G Esto por qué lo tengo que saber Porque yo ahí Me doy cuenta Quién es la función Que más agarra ¿Está bien? ¿Cuál es la función? Yo tengo la F de ¿Cuál es la que más agarra acá? La F La F está agarrando la G ¿Está bien? La F agarró la G ¿Quién es la primera Que se deriva? ¿Qué? Muy bien La que más agarraba No se olviden lo de recién, ¿eh? No se olviden lo de recién Se deriva primero La que más agarra Bien Bueno Entonces ¿Qué me piden el enunciado? Me dice La H es esta Pogás a H' de un G H' de un G O sea No es ni más ni menos Que la derivada De la H Valvada en un G La derivada de H Valvada en un G A ver ¿Cómo se deriva H? ¿Cómo se deriva? Lo que hicimos recién H es una función Compuesta Se deriva Se deriva Primera La que más agarra ¿Cuál es la que más agarra? Entonces Esa la le digo Primero F' ¿Valuada en quién? ¿Quién era la de adentro? ¿En qué? Y esa no se deriva Derivada ¿Sí? Y ahora sí Derivo La que está adentro Recién Ya deriven la F La que más agarraba Ahora derivo La de adentro ¿Cuál es la de adentro? La F Derivo Por la derivada Convengamos que lo único que he hecho Es ponerla por vos ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Derivo La que más agarra Valuada En la de adentro Fin derivar Y Por la derivada De la que está más adentro Bien Pero a mí me piden H' de 1 ¿Quién era el que valió 1? El 1 Un lugar ¿De quién no está? ¿Sí? La X vale 1 Entonces Todos los lugares Donde esté la X Voy a poner un 1 ¿Está bien? Donde diga X Pongo un 1 O sea De acá Yo que me doy cuenta Que la X La X Vale 1 Bien Entonces Todos los lugares Donde esté la X Pondré H' De 1 Será F' Por Y Ahí es donde está la X Pongo 1 Por X Prima de 1 Y a ver Si ahora ¿Qué hacemos? Ahora vamos a buscar Una tabla ¿Cómo? ¿Dónde van a buscar Esta X Prima de 1? En donde está la tabla Dice X Prima Y en cuál Se refiere a 1 ¿Eh? En segundo Ahí Y esto Que es un desastre Arrancan de lo De más adentro ¿Eh? Arrancan del Conchetito ¿Qué está dentro Del conchetito? ¿Qué es de 1? ¿Dónde buscarías Qué es de 1? En la tabla En qué parte En la de ¿Qué dice ahí? ¿Qué? ¿Qué? Entonces En la de ¿Qué? La que tiene el 1 Que de 1 ¿Cuánto vale? ¿Está bien? Van de a poco A ver A ver Vamos Más o menos Y esto la dejo Para más adelante Que es de prima Y adentro Del conchetito Me pico ¿Quién es G de 1? G de 1 ¿Cuánto vale? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos acá? ¿Qué prima de 1? ¿De qué parte De la tabla De acá? ¿Dónde está C prima? ¿Cuánto vale C prima de 1? 6 ¿Qué me falta Para terminar? ¿De dónde sacaría F prima De 2 De la tabla Y de qué parte En particular ¿Dónde está F prima? En esta cosa ¿Qué? F prima De 2 ¿Cuánto vale? ¿Vamos acá? Voy con otra No te quedes No te den por vencido Si no entiendes Díganse 5 por 6 ¿Vamos? Más o menos ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? No te quedes ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? vez que tengan esto, lo borro y voy a usar el mismo espacio para hacer el inciso 2. Los tres primeros son el mismo estilo, el 4, el inciso 4 es distinto. ¿Por qué el inciso 4 es distinto que los otros? No es composición, es un producto, ¿sí? ¿Cómo se ven? ¿Se enregla la cadena? ¿Está teniendo? ¿Por? ¿Por? A ver, ¿qué es la de la cadena? ¿Cómo se derivan las funciones primero? ¿Cuál es la que más agarra evaluada en las de adentro sin derivar por la derivada de las que están más adentro, ¿sí? Bueno, con esta idea se debería poder hacer cualquier tipo de estrategia. Ya sea que me den una fórmula, que me den una tabla, que me den un gráfico. A ver el inciso 2. ¿Me dan la función HDX? ¿Quién es HDX? ¿Quién está adentro? ¿Quién es la que más agarra? Agarra más. Esto me tengo que dar cuenta, ¿eh? Eso es importante. Que me den cuenta quién es la que más agarra. ¿Cuál es la que agarra más en este? ¿La qué? ¿Cuál es la primera que deriva? Muy bien. Agarra más. Entonces, esta es la primera que se deriva. ¿Qué? ¿Valuada en quién? ¿Quién es la de adentro? Difícil. Así nomás. Está sin derivar. Ya derivé la G. Ahora, ¿quién debería derivar? Con la derivada. Y eso es todo, ¿eh? Vamos bien. ¿Qué X me piden? ¿Me piden H' de quién? De 1. Entonces, en todos los lugares que esté X, ¿qué voy a poner? Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Por todos los lugares donde decías X. Bien. Entonces, vamos por partes. A ver. ¿De dónde sacaría la información del circulito verde oscuro? F' de uno. ¿Cuánto vale F' de uno? Cuatro, claro. ¿De dónde sacaría la información que está dentro del corchetito? F' de uno. F' de uno. ¿Dónde está F' de uno? En la columna de F que vale tres. Esto va a ir adentro del corchetito. Y acá, ojo, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué prima en qué valor tiene? ¿Qué prima de tres? Tengo que averiguar cuánto vale la derivada de F en tres. ¿De qué columna te la tenía que sacar? ¿De dónde está F' prima? ¿Cuál era la última? La última, ¿no? ¿Qué prima de tres es? Entonces. Queda nueve por cuatro, ¿qué es? ¿Vamos, bueno? Bien. Entonces, a ver. ¿Estamos con regla de la cadena? ¿Qué cuidado van a tener para derivar? Algunos consejos para derivar. Primero, fíjense si hay como resta. ¿Por qué? Porque la derivada de una suma o de una resta viene de otro. Se deriva cada uno, ¿sí? Fíjense si hay un producto. Porque, ¿cómo se deriva el producto? O sea, regla en el producto. O sea, no hay que derivar cada una. En el producto no vayan a derivar cada uno, ¿eh? Él a derivar el primero, el segundo sin derivar, más. El primero sin, y el segundo sin derivar. Y si es cociente, peor. ¿Está bien? No van a derivar cada uno, ¿sí? No es derivo arriba, derivo abajo, eso no. Es aplicar la regla del producto. Y ojo al tíojo, ojo, porque en cada uno de esos lugares podría parecer una función adentro. ¿Está bien? Este cuidado debería ser. Entonces, yo les voy a dejar, a ver, les voy a dejar otra vez. ¿En la primera? Hay que aplicar regla de la cadena. Tengo una función adentro de otra. ¿Y se está adentro de quién? X al cubo menos 3X se metió adentro de... E a la X. ¿Cuál es la que está agarrando más? Dele a la X. Esa es la primera, es dele. ¿Sí? Bien. En el otro inciso. Cuarto. ¿Qué tengo ahí? Producto. Un producto. Entonces, cuando vas a la derivada de esta, en el inciso E, tienes que aplicar la regla del producto, ¿no? La derivada del primero. Puede ser uno sin derivar. Más. Y lo hay dos sin derivar. Y cuando quieras derivar el coseno de X cuadrado. Bueno, pues, ya no puedo reglar. Ahí hay una función adentro de esto. Porque la cuadrática se metía entre el coseno. Para tener que aplicar regla del producto. Pero no pierdan de vista que lo primero que hay que aplicar es regla del producto. ¿Está bien? Y en algún momento de esa regla del producto, tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Está bien? Lo mismo en el último. En el último tengo una suma. En la suma, ¿cómo se deriva? Es más fácil. Se deriva cada uno, ¿no? Se deriva cada uno. Bien. Sí, lo puedo mandar. Correcto. Y cuando quieran derivar la segunda, coseno de X cuadrado más uno, ¿qué cuidado van a tener? Si hay una composición ahí, X cuadrado más uno está dentro del coseno, ¿está bien? ¿Estamos? Bien. Regla de la cadena, podemos decir que regla de la cadena está dentro. Derivo primero la función que más abarca. ¿Está bien? Por igual van a seguirla trabajando. Y ahora sí. Regla de la cadena, ejercicio en C2. Se toca en C2. ¿Están en el aula virtual? ¿Están todas en el aula virtual, no? Ahora cuando terminemos, nos mando para el aula. Regla de la cadena. A ver, ¿se animan a hacer entonces para la clase que viene esos tres que no los alcancé a hacer yo? Y mandármelos por correo. ¿Saben cuál es el problema de nuestro régimen de evaluación? Estoy grabando esto. Pero el problema de nuestro régimen de evaluación es que ¿cuándo está el parcial? Entonces, a veces uno piensa que va como piña y el resultado es que no era el problema. Que a veces comete errores. ¡Pavada! Ponemos que se mida el signo acá. No, derivé este, le puse en vez de derivar de X cubos. Derivan 3X. O sea, mal derivado de X cubos, ¿no? Es 3X cuadrados. Y estas cosas pasen los parciales. Entonces, ¿qué les recomiendo? Yo se los mando ahora en el aula virtual. Ustedes tienen mi correo. Yo les mandé. Me pinta a alguien inscrito en el primer momento. Les mandé un saludo y los enlaces de su lugar. Entonces, me mandan estos 3 ejercicios resueltos. Yo los cómico. O sea, si está bien, te voy a decir que está bien. Si está mal, te lo voy a corregir. ¿Está bien? Entonces, se los cómico y se los mando. Así que, estos 3, antes del 1, ¿eh? Antes del 1. Estamos miertos. ¿Tienen bien? Son 3, señor. Para yo quedarme tranquila. Y ustedes quedarse tranquilos de que aprendieron la regla de la cama. ¿Qué más importante? Que yo me quede tranquilo que ustedes se me quede tranquilo. Ustedes, antes de 30. ¿Sí? El 29 mandan los cosas. No, no. Tienen que hacerlo ahora para no seguir. Para si ya tenían una duda o algo que esté mal, lo corregimos a tiempo. ¿Sí? Así que si cuanto antes me manden. Es más, si alguien lo está derivando y ya lo terminó, me lo mando al correo. Y espera que termine la regla. Bien. ¿Por qué? Porque quiero que avancemos con el tema que sigo. Yo tenía que dar hoy, aparte de reglas de la cadena, lo que dijo la compañera. Es que tenés que a vos no ya lo pagas. Es rescatar un pleito. Sí. Lo que hemos estado haciendo ahora es pues, aprendimos a derivar las funciones con un poco. Es importante, pero aquí entre los, vamos a dejarlo grabado. Aquí entre los, ustedes el día de mañana, cuando sean ingenuos, andaban a andar derivando funciones. Y si tuvieran que derivar algo, les voy a decir la verdad, ¿cómo van a hacer la mano? ¿Cómo van a hacer con algún peor? Igual hay derivadas, como las funciones que hubo, que las deberías salir más rápido, derivar la mano, que hasta que vos la metas en la computadora o en el celular, ¿sí? Entonces hay algunas que van a decir, meh, derivar, es como decir, dos más dos, dame la computadora. No, pará, toma dos, para ver, ¿sí? Bueno, hay algunas que tienen que salir así rápido. Pero es cierto que no van a hacer una arregla hasta en la cadena, así, cuando estén en un ventilador. No, de última, que eso no hace, que la, no hace, no hace, no hace, no hace. Usá uno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? A nosotros no nos gusta hacer demasiada hincapié en la cuenta. Aunque hay algunas cuentas que son elementales, que sí las deberían poder traer. ¿Está bien? En qué me quiero concentrar. En lo que hablábamos antes de darme cuenta, si yo te doy un dibujito, a partir del dibujito de la función, vos te podés dar cuenta si la derivada de tal o tal función, cuál de las dos derivadas más grandes, lo que hacíamos en el jueguito, la función que igual a x, igual a 2x, cuál tendrá la derivada más grande. Estas cosas, ¿te das cuenta? Perfecto. Seguimos con estas nociones, con estas líneas. Pero ahora, fíjense, les propuse dos funciones. Coseno de x y coseno de 2x. ¿Está bien? ¿Cuál tendrá derivada más grande en piso de 4? A ver si les voy a pedir que usen software, dibujen la función coseno y dibujen la función coseno de 2x. Y vamos a tratar de... ¿Qué tendría que mirar yo del dibujito para darme cuenta cuál de las dos tendrá derivada más grande en piso de 4? Voy dibujando con cero y voy dibujando con cero de 2x. A ver si puedo usar el de mi toco. Digo, a ver porque... El computadora está pasando para... En piso de 4, ¿eh? No cualquier balón. ¿Qué tendría que mirar yo del dibujito para darme cuenta cuál de las dos tendrá derivada más grande en piso de 4? ¿Qué tendría que mirar yo del dibujito para darme cuenta cuál de las dos tendrá derivada más grande en piso de 4? Coseno de x, coseno de 2x. A ver. Coseno de x en verde, coseno de 2x. Otro ojo. Pi sobre 4. A ver. Pi sobre 4. Coseno de x. ¿Quién es el otro punto? Pi sobre 4. ¿Quién es el otro punto? ¿Cuál les parece que va a ser más grande la derivada? ¿En la roja o en la verde? A ver. ¿Será más grande la derivada acá en la roja? ¿En la verde o en la roja? ¿Cuál les parece que va a ser más grande? En la roja, a mí está mejor. ¿Por qué? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué veo? Si te parece, pues voy a estar juntos. Y como más empinadita, la función roja es más empinadita alrededor de ese punto, ¿sí? La otra es menos empinada. Después de todo, estoy viendo esto de la inclinación. Y acá me decían acertadamente, la metí con la recta tan fuerte. Exacto, eso lo que quiero que introduzcamos ahora. Pero, precisamente, la derivada, la derivada de una función, además de ser la tasa de crecimiento instantánea, es, de esa recta tan fuerte que yo no la hice, es la pendiente de una recta tan fuerte. Entonces, si yo hiciera una recta tan fuerte en el punto, en la función roja, e hiciera una recta tan fuerte en la función verde, ¿cuál recta tan fuerte sería más inclinante? ¿En cuál de las dos? ¿En la roja o en la verde? Me va a quedar más inclinada la recta tan fuerte. ¿Ven? ¿En qué sentido? Tangente punto función. ¿Ven? Punto función. Punto es pi sobre cuatro. La función es f. Y ahora voy a ponerla en la otra. ¿Ves? Ya tienen el comando, van poniendo comandos. ¿para qué vamos a estudiar la mano si ya está hermoso mamu? no, si la vamos a estudiar punto pi sobre cuatro ¿cuál de las dos rectas es más empinada? la rojita en la que estaba en la roja era más ¿sí? ¿estamos? ¿qué es la derivada de esas rectas tangentes? la tendía entonces vamos a anotar eso, es otra interpretación la interpretación geométrica de la tendía entonces ahí ¿de qué otra forma la podemos pensar a la derivada? vamos a escribirlo les voy a escribir lo que les diré f' de a la podemos interpretar la podemos interpretar geométricamente como la pendiente de la resta tangente ustedes mejor que escriban cuando yo lo digo porque si me van a tratar de leer ahí no van a entender de la resta tangente al gráfico de f es más largo es largo poderlo pero lo que nos tiene que quedar claro es la idea al gráfico de f en el punto punto el punto es a f de a en x igual a n igual a x a ver ¿qué me tiene que quedar en la parte? si yo te doy una función te doy una función escuchenme te doy una función vos podés ver cuál es la derivada del gráfico de la función en el gráfico de la función vos podés decirme a f' de a vale 5 no no podés ¿qué vas a tener que hacer? vas a tener que hacer una resta tangente al gráfico de esa función y de esa resta tangente ¿qué tenés que mirar? solamente la pendiente ¿está bien? entonces no es que vos ves la derivada desde el gráfico de la función vos tenés que hacer una resta tangente de la función y de esa resta tangente mirar la pendiente ¿está bien? en todo lo que buscáis ¿sí? vamos acá o sea pudieron copiar esto f' la podemos interpretar geométricamente como la pendiente de la resta tangente al gráfico de f en el punto a f de a y acá ¿está bien? a ver yo dibujé este es el punto acá vale a es f de a es este ¿cómo dibujaría la resta tangente? y ahí ten cuidado para dibujar la resta tangente ¿qué es el cuidado si yo dibujo esto como resta tangente resta tangente y le dirí me queda así hago las cuentas pones hago las cuentas dibujo y me quedo así la resta tangente ¿qué me van a poner? o me van a decir ¿esta resta esta no es una burla pero mira no o sea esta está mal si yo la hagamos mejor como alguien se anima a hacerla en Zoom mejor que yo alguien se anima a hacer una resta tangente ahí chiquita porque cuanto más grande la hace es como que se empeora a ver un cachito de resta tangente pero sí para no ser es más en esa papá parece como que claro y ahí está media cruzada la de verde está media como atrayada que se parece a la mía algo así algo así como la naranjita ¿está bien? no la vayan a pero a ver y salas y es como ¿eh? por una de especie de ¿cómo saco la resta a ver ¿cómo saco la resta tangente? la resta ¿qué? la resta tangente resta tangente la resta tangente es una resta ¿ahí le saben las ecuaciones de la resta cómo están las restas? igual a la resta igual a una resta cualquiera una resta cualquiera es igual a la pendiente ¿está bien? por x más x es ordenado ¿está bien? esta es una resta cualquiera en la resta tangente ¿qué es lo que yo sé? ¿quién es m? m será ¿quién era en la resta tangente la m? la pendiente la derivada f' de a entonces vos sabés que la resta tangente es una resta o sea la resta tangente tiene esta cualquiera m por x más b pero ¿quién sabe? y la m es f' de a ¿está bien? y la b no te cuides de la b claro tanto no pero sé que la m es f' de a y si otra cosa mira ah ya lo voy a ver acá arriba la voy a dibujar por favor bueno ahí la dibujé mal pero mirenla con muchísimo cariño un cero me van a poner está muy bien me ponen un cero ahí dibujé la resta tangente mal muy bueno esa es la necesidad sé que su pendiente es f' de a lo voy a anotar su pendiente es f' de a su pendiente es f' de a y además este punto está en azul ¿qué puntito es? ¿cuáles son las coordenadas de este punto? a en x vale a y en la i f' de a yo con esos dos datos sabiendo que la pendiente es f' de a y que la recta tangente pasa por el puntito a f' de a debería poder armar la ecuación el i igual a m por x más ¿está bien? y no necesito más no necesito más esto o sea sé que la pendiente es f' de a y que pasa y que pasa por el puntito a f' de a con estos dos datos me tiene que salir la fórmula de cualquier recta tangente les voy a ser sincero en los libros hay una fórmula ¿qué es la suerte del mismo? ¿para dar una sesión de constante? hay una fórmula y se la fórmula de la recta tangente i menos y está la fórmula si vos sabés que la pendiente es f' de a y que pasa con el punto a f de a vos vas a poder agarrar igual a m por x vamos a hacerla con estos dos datos y que la entienda lo voy a escoger les voy a dar en la fórmula que aparece en el libro pero que para mí es innecesaria pero pero ustedes cuando son jóvenes tienen mucha memoria así que yo se las voy a dar en la fórmula y no sé que la van a aprender a ellos bien entonces tratemos de sacar esto que acabamos de hacer en este ojero esta recta mira la que está muy linda vamos a sacar las rectas de la verde y de la rojita ya los rodillos se quede pero vamos a hacerlo juntos a ver entonces que hemos aprendido derivar funciones compuestas como se derivan las funciones compuestas la que más abarca se deriva primera por la que está adentro así nomás y después derivan hacia adentro ¿está bien? y y hemos aprendido la interpretación geométrica de la derivada geométricamente tiene la derivada ¿esa prima de A qué es? la pendiente de la recta tan agente ¿está bien? pendiente de la recta tan agente entonces si usted puede aprender esto y además y lograr anormar una recta tan agente yo sería muy feliz espero todos los correos ¿no? con esos tres ejercicios que quedaron antes de la ley bien entonces lo que yo quiero es hallar la recta tan agente para la función f que creo que era la función o de gris en y sobre 4 ¿está bien? recta tan agente es una recta entonces ¿tienes una recta? la formulita es como todas las rectas m igual a m por aquí más b pues todas las rectas son de c nada más que en la recta tan agente yo sé dos cosas y la m no es cualquiera ¿quién es la m? f prima y no además de que la recta tan agente pasa por el puntito a f de a a ver si con eso lo puedo hacer a ver cómo voy para la m m dice f prima de a f prima ¿puedo sacar bien f prima? ¿quién es f? si las funciones posen f prima es muy menos c y f prima tiene el a también ¿en qué valor le piden que saque la recta a muy bien el a en este ejercicio es pi sobre c entonces f prima en pi sobre 4 tendré que reemplazar donde dice x por de pi sobre 4 ¿verdad? menos seno de pi sobre 4 esto lo hacen con los calculadores en radiante ¿alguien lo hace? menos seno de pi sobre 4 menos ¿alguno más? ¿alguno más? 71 71 eso de la red de la gente ya podría poner ahí menos 0 coma 71 90 aspero pero no importa ¿qué me faltaría para tenerse a esta recha? ¿qué me falta? el valor de claro si por su se tiene esto es menos 0 71 por x así tengo hasta ahora yo tengo esto hasta ahora tengo esto le falta b para hallar b ¿qué dato no he usado? esto ya lo usé esto ya está y me falta el claro pasa por ¿quién es este de acá y el x cuánto vale? y el a cuánto vale? pi sobre 4 el punto es pi sobre 4 el es pi sobre 4 ¿está bien? vamos acá ¿cómo saco f de pi sobre 4? ¿tiene este? consejo consejo del 10 sobre 4 bien entonces no sé que esta resta pasa por el punto piso del 4 0 71 ¿qué significa esto? esta recta pasa por el punto pi sobre 4 0 72 ¿qué significa? que cuando la x vos le pongas pi sobre 4 ¿cuánto te da ni? 0 71 cuando en x vos pones y sobre 4 la y te da 0 72 y de ahí despejaste donde dice x a ver voy a escribir esta prima de pi sobre 4 es menos seno de pi sobre 4 menos 0 75 para resuperar lugar ¿eh? ¿eh? acá va bien ¿cómo avanzo de acá? yo entendía ya que la resta era igual a 0 71 por x más 4 uso este punto uso este punto cuando la x vale y sobre 4 en x por y sobre 4 la y la y vale 0 71 ahora ¿cómo se reacciona? ¿cómo se reacciona? es una ecuación el pi lo ponen en la reacción ahora menos 0 71 por pi dividido 4 y y y y ¿alguien puede hacer esta cuenta? menos 0 71 por pi dividido 4 menos 0 coma 71 menos 0 coma 71 70 70 más 0 y ahora ¿cómo pasa en menos 0 55? muy entonces 0 71 más 0 55 me da B ¿cuánto da B? 1 26 26 1 coma 26 ¿cómo me igual a menos 0 coma 71 por x más 1 coma 20 ¿tú bien? ¿hagamos otra? ¿cuál? 0 0 20 x menos 0 20 ¿cuál? que este fiero cualquier incocente vamos a hacer uno con números más lindos porque no quiero que los distraigan eso que haya dado con coma esas cosas más o menos ¿más menos o más más menos más menos a ver vamos a hacer uno más lindo con números más lindos borró es el último y nos vamos ¿qué? de la recta tangente ¿tiene la derivada? solamente la pendiente o bien entonces a ver mira preste yo te digo la recta tangente es igual a y igual a 3x más 1 y igual a 3x más 1 ¿cuánto vale la derivada de la función en a? así de toncho van a ver que uno de los primeros ejercicios está en derivada recta tangente si ustedes les dan la fórmula de la recta tangente ustedes pueden saber cuánto vale la derivada en cierto valor ¿está bien? es solamente la pendiente de la recta ¿puedo borrar? ¿hacá hacemos con más lindo que mire lo voy a hacer más lindo y lo voy a dibujar y lo voy a dibujar mía a ver esto no lo prometo pero voy a intentar ¿quién es? ¿está terminó? ¿está terminó? ¿está terminó? si yo les digo esta función ¿todas la sabemos dibujar? bien es más la puedo dibujar lo mejor posible ¿eh? hago oxímetro a oxímetro lo estoy bien hago oxímetro no no podría yo hacer la recta tangente en uno a ojo la voy a hacer aquí y después veo si cuando la calcule me damos a menos bien la dice a oxímetro y después vemos si está bien yo le digo los parciales les pedimos calcular la recta tangente y le mandan así a ojo aquí después ponen un cálculo nada que ve lo que le da todo el dibujo de rector es trampa pero ya no dimos cuenta bueno a ver recta tangente es una recta ¿cómo son las fórmulas de la recta igual a m nada más que en la recta tangente yo sé tienen m m tienen parás más básico no sepan tanto es es prima de a y además otro dato de la recta tangente pasa por a y p muy bien entonces ya el compañero ya me dijo cuánto tenía que dar m es f prima de a el compañero ya sacó f ¿cuál es f prima? 2x pero el compañero me dijo 2 ¿por qué me dijo 2 que está perfecto? porque tenía que reemplazar el 1 f prima de 1 entonces hizo 2 con 1 y me dio todo muy bien entonces ya con esto tenía que la recta era igual a 2x más d lo único que faltaba era nos falta perdón x ¿qué dato lo usamos? pasa por a f de a ¿quién cuánto vale a? ¿cuál es el valor de a? 1 1 f de 1 ¿cómo saco f de 1? ok la junción 1 igual 1 igual 1 1 1 pasa por el punto pasa por 1 1 ¿qué significa que pasen por el punto 1 1 cuando la x vale 1 la i vale bueno está acá 1 está 1 cuando la x vale 1 la i vale 1 y de ahí despejan el 2 por 1 2 2 y de ahí bajar esta esto me da entonces ¿cómo me queda la resta tangente? 5 igual a 2x más el b que es menos 1 a ver a ver yo ahora lo voy a hacer como debí haberlo hecho en el momento que me tiré en la ¿cómo se dibuja la resta tangente? ordenada al origen menos 1 de codo 1 a la derecha y subo 2 bastante bien el ojímetro que quedó en este caso ¿cuál es la fórmula que usan los libros para resta tangente? i menos f de a igual a f prima de a por x en vez de ponerlo igual a m por x b y usar que m es f prima de a y que pasa por a f de a usan esta fórmula esta y también lo deben haber visto en el ingreso que se hicieron en el ingreso es la fórmula de la resta tangente ahora digo que no se dieron en el ingreso se ve como la fórmula de pendiente punto pendiente es esta ¿cuál es la pendiente de los restos tangentes? f prima de a y el punto por el que pasa es a f prima de a ¿está bien? acá van la resta de la i i menos f de a igual a la pendiente por x si les sale fácil usar esta fórmula lo único que hubiera hecho es que cambia de lo que hicimos si por ahí una santa vuelta para calcular b porque a f prima de a vamos a hacer hay que hacerlo acá donde dice a que vamos a poner lo que valía a que era 1 y donde dice f de a hay que reemplazar en la función el orden del trabajo es distinto ¿está bien? acá hay que reemplazar tres numeritos este numerito este numerito y este numerito en esta fórmula ustedes tienen que hacer esos tres reemplazos ¿está bien? y una vez que hagan esos tres reemplazos van a despejar la i ¿sí? van a tener que quedar así ¿está bien? y ellos van a usar esta y un segundo ¿está bien? esto es a gusto de cada uno ¿está bien? bien yo voy a hablar con los profes de la práctica porque me gustaría que hicieran me gustaría que hicieran ¿tienen la guía? ¿está bien? ¿está bien? el dedo ¿está bien? el dedo el que son interesantes que muestran aquí, que encontran las rectas sanguíneas, no te van a tener que darle un par de vueltas en su cabeza para empezar, es el B y el C, del B el B y el C yo voy a hablar con los profesores de práctica, porque la semana que viene tienen que poner con este tema, ¿no? que les pidan el B y el C porque de ese estilo se toman el parque los bien correo de la gente, ¿qué le dían? bueno, cortamos acá cualquier una de las de hacer en la Gracias.